Cada día dejo que mi luz brille, recibo abundancia en cada instante, soy imparable Expreso mi crepididad en todo lo que hago, tengo éxito Soy poderoso, doy la bienvenida a la abundancia ilimitada La abundancia me rodea o reclamo mi parte, el universo es mío, nada me puede faltar Mi corazón abierto, la gratitud de mí, la riqueza fluye libremente, todo es para mí Dejar para sanar, explorar y ser feliz, el mundo es mi hogar, la aventura está aquí La presencia de la alegría en mi corazón, libera bendiciones en mi vida, siempre hay razón Atraigo dinero en todas las formas posibles, la abundancia está en mí, todo es realizable La abundancia me rodea o reclamo mi parte, el universo es mío, nada me puede faltar Mi corazón abierto, la gratitud de mí, la riqueza fluye libremente, todo es para mí Dejar para sanar, explorar y ser feliz, el mundo es mi hogar, la aventura está aquí Mis pensamientos crean mi mundo próspero, la guía de Dios llenar mi vida de éxitos Hoy el día está lleno de oportunidades, abro mi corazón y recibo todas las bondades La abundancia me rodea o reclamo mi parte, el universo es mío, nada me puede faltar Mi corazón abierto, la gratitud de mí, la riqueza fluye libremente, todo es para mí Dejar para sanar, explorar y ser feliz, el mundo es mi hogar, la aventura está aquí El dinero fluye libremente en mi vida, todo lo que gasto y gano me trae alegría Estoy abierto a recibir, la abundancia es mía, vivo una vida plena, mi riqueza es divina La abundancia me rodea o reclamo mi parte, el universo es mío, nada me puede faltar Mi corazón abierto, la gratitud de mí, la riqueza fluye libremente, todo es para mí Dejar para sanar, explorar y ser feliz, el mundo es mi hogar, la aventura está aquí Siempre tengo más de lo que necesito, el dinero viene a mí sin esfuerzo y con éxito Confío en la prosperidad que el universo me da, la abundancia es mi herencia, nada me faltará La abundancia me rodea o reclamo mi parte, el universo es mío, nada me puede faltar Mi corazón abierto, la gratitud de mí, la riqueza fluye libremente, todo es para mí Dejar para sanar, explorar y ser feliz, el mundo es mi hogar, la aventura está aquí Siempre tengo más de lo que necesito, el dinero viene a mí sin esfuerzo y con éxito Confío en la prosperidad que el universo me da, la abundancia es mi herencia, nada me faltará